Profesionales de la educación, así como de organismos e instituciones relacionadas con el sector, analizaron el trabajo de la Asociación de Pedagogos en Cienfuegos en el último quinquenio, con la presencia de Xiomara Santos Lagos, vicepresidenta primera a nivel nacional. Durante el periodo, destacó la estabilidad de la Junta Provincial y del Consejo Científico Asesor, sin embargo, ha sido lento el crecimiento de asociados y escasas las publicaciones científicas. Nosotros estamos tratando de articular y nosotros en el centro, mediando para poder hacer mejor la preparación, la formación, para entonces llegar a esa calidad de la educación que en tiempos tan difíciles estamos pidiendo. Hablamos de la gestión asociativa, es su crecimiento, es su disciplina, es la estimulación y divulgación que hagan de las tareas en función de determinados aspectos, o sea, la calidad que tienen que tener en el proceso educativo, el impacto que tenemos que tener a partir de toda la situación compleja que está viviendo el país, en el acompañamiento a los profesionales de la educación, que son miembros nuestros, y en la estimulación para enaltecer la figura del maestro. Durante la sesión, sobresalieron los municipios de Rodas y Cumanayagua, en la expansión del quehacer de la asociación a los asentamientos de más difícil acceso. La asociación nuestra es participativa, es comunitaria, y va un poco más allá de lo que es la institución educativa. Y seguiremos socializando con diferentes actividades y acciones que desarrollamos, y les podemos exponer el evento Freire y la pedagogía en la montaña, un evento que iniciamos en la montaña, experiencia única en el país, y que se quiere multiplicar en todos los macizos montañosos del país, porque es una actividad recreativa, cultural, donde todos los sectores se agrupan. Nosotros en el perfeccionamiento, en el tercer perfeccionamiento también del sistema de educación, nos pide, nos exige, requiere de mayor compromiso, de mayor relación entre los diferentes factores y sectores que tenemos en las comunidades. Las líneas fundamentales abordadas estas jornadas resultaron el desarrollo de investigaciones pedagógicas, la superación de los asociados y la estimulación a los docentes, imprescindibles en cualquier sociedad. Se ha tenido presente el crecimiento con los jóvenes, con los jóvenes de las escuelas pedagógicas, y con los jóvenes fundamentalmente de la facultad de educación en las universidades, porque son la cantera de los maestros, y ya pueden ser asociados desde que están en su tercer, cuarto año, de la carrera, y ya lo vamos preparando. Todavía hay que seguir trabajando en algunas filiales en cuanto a eso, en seguir enamorando a los jóvenes, en que ellos vean las posibilidades que tienen al ser asociados, en cuanto a su superación, a su preparación. Desde el mes de septiembre y hasta el próximo 25 de noviembre, se desarrollan estas asambleas previas al Congreso Nacional de la Asociación de Pedagogos de Cuba, que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de diciembre próximo. Liz López García, Notisur.